No, 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 no. Estoy seguro, señor. El señor Luca pagó su cuenta y dejó el hotel. Pero eso es imposible. Me imagino que me dejó un recado. Bueno, pero ¿quién es usted? Grandísimo imbécil. ¿Cómo que quién soy? Soy su mujer, Brígida Sánchez de Rossetti. No, pues, lo siento, pero no hay nada para usted. ¡Ay, no puede ser! Hola, soy Luca. Deja tu recado. Luca, ¿dónde demonios estás? En cuanto escuchas este mensaje, te vas a la casa de las hermanas Bautista. Salimos para la ciudad hoy mismo. La tonta de mi sobrina viene con nosotros. ¿Qué hiciste con mi dinero? Te lo advierto, Luca, si no te presentas de inmediato, te voy a denunciar a la policía. Tía, necesito hablar con usted. Ahora no, niña. ¿Por qué está tan alterada? Porque mi marido me robó. ¡Sacé todo el dinero de mi cuenta, ese infeliz! ¡Todo! ¿Pero cómo hizo eso? El infeliz aprovechó de mi confianza. Yo no debí haberle dado las claves. ¡No, Hugo! A ver, cálmese, tía. Por favor, siéntese. Siéntese. A lo mejor es un error. A ver, ¿cómo le va a robar si ese hombre es muy rico? Puede ser que lo haya sacado para... para invertir en algo muy bueno para usted. Luca, digo, el señor Rossetti no es ningún ladrón. Lo más probable es que haya decidido tomar precauciones pues ahora que está decidido a divorciarse de usted. ¿Pero cómo nos vamos a divorciar si ni siquiera nos casamos? ¿Qué dice él? Que ese muerto de hambre y yo apenas tenemos juntos un par de meses. Pero usted me dijo que estaban casados. Sí, quería que todos creyeran que era mi marido y un empresario muy rico. Pero no tiene ni un centavo, la infeliz. ¿Y entonces esa beca que me compró también era una mentira? ¿Y el dinero que ahorré y que les entregué también se lo robó a ese maldito? ¿También es el horror? ¡Ay, no! No, esto no me puede estar pasando. ¿Entonces todo eso que me dijo que quería ayudarme con mis estudios que era una mentira? No. Quería hacerte pagar porque por tu culpa no me casé con Ernesto. quería vengarme de ti. Resultó víctima de su propio engaño. A mí también me engañó. ¿Y a usted por qué? Le di todo el dinero que tenía bajo el colchón. ¿A quién le diste tu dinero, Maximina? A Luca. Es que me dijo que nos íbamos a casar. Me envolvió con palabras lindas y yo le creí. Es una vieja ridícula. Espérate que un joven como ese se iba a enamorar de una vieja como tú. Es que despertó en mis sentimientos que hace mucho no sentía. Ahora ya no tienes nada y ni esperes que yo te ayude. Ya no seas escandalosa. ¿Cuánto le pudo haber robado? Una miseria. En cambio, a mí me robó millones. Me robó mi casa. Todo lo que tenía para hacer esta farsa. Y mira nada más, se largó este estafador. Aunque usted haya actuado de mala fe conmigo, ese hombre estafó a otras personas y tienen que denunciarlo. Mi hermana se lo buscó. Ridículo. Enamorarse a su edad. Yo sí voy a poder dormir tranquila. Porque mi dinero lo tengo bien guardado. No confío en extraños. Ay, no puedo ser, no. Los clavos de Cristo. Ay, no, mi dinero no está. No está. Sí, estas son las placas del automóvil de Lucas Almada, alias Luca Alzati. Sí, así es. Él está buscando por cometer fraude en contra de varias personas. Por favor, en cuanto tengan alguna información, me la comunican, pero a la voz de ya. Gracias. Bueno, pues ya tienen los datos del vehículo y lo van a empezar a buscar por todas las carreteras de la zona. También necesito fotografías del sujeto para enviarlas a todas las dependencias policíacas. Debo tener unas en mi celular. Por favor. Permita. Ay, no, 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 no puede ser. ¿Qué pasa? En ninguna sale bien su cara. Bueno, entonces voy a necesitar, por favor, que haga un retrato hablado. Ese hombre también me robó a mí. ¿Para qué está diciendo? Se llevó todo el dinero que tenía debajo del colchón. ¿Qué aceptaste a ese hombre en nuestra casa? Qué bueno que la señora Corina no está para ver nuestra desgracia. También a ella le hubiera robado. Tía, ahora que lo perdió todo le tengo una propuesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pida asilo a una de las dos mujeres que tanto te han consentido? No. No se trata de eso. Vamos por sus cosas a casa de las señoritas Bautista y se lo explico. ¿Qué? Vine a vengarme de ti y ahora eres tú quien me está tendiendo la mano. A nosotros también. Perdónanos, Aurora. Dios nos castigó por seguir a Macrina y hablar tan mal de ti. Y de todo el mundo. Para sobrevivir tendremos que vender lo que nos queda. No, podemos seguir rentando la casa. Ni lo menciones. Esa casa se vende. No quiero compartir el mismo techo contigo. No, no me hagas eso, Altagracia. Por favor. Por favor, Altagracia, no me hagas eso. Si usted gusta este, puede ser su nuevo hogar, tía. Ah, por cierto, también tendría que hacerse cargo de los cerdos de Severo. ¿Yo? ¿Porque era? Nunca. ¡Nunca! Por favor. Escúchame, por favor, Altagracia. Altagracia, somos hermanas. Altagracia, nos necesitamos, Altagracia. Tú no me necesitaste cuando te enredaste con ese ladrón. ¡Vamos! ¿De qué discuten las hermanitas más decentes de este pueblo? A ver. Decente yo. Mi hermana es una casquibana. ¡Cállate! ¡Cállate la boca, Altagracia! Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Maximina Escondidas se hizo novia de un sinvergüenza que nos dejó en la calle. ¡Cállate! Mira la tan seriecita que se veía. Un tal Lucas Rosas. Alias... Luca Rossetti. ¿Y tú qué poder tienes para decidir qué se hace o no en esta casa? Se lo voy a pedir al representante legal de Severo. Él es quien ahora maneja todas sus propiedades. Yo no me voy a quedar a vivir aquí en esta postilga inmunda. ¿De usted depende mantenerla limpia? Yo ya le eché la mano y bastante, ¿eh? ¿Lo toma o lo deja? ¿Sabes qué, Aurora? ¿Sabes qué? Lo tomo. ¿Por dónde le busques? Sacaron todo el dinero de la cuenta. Ya a mí no me quieren dar más información. Te engañaron, Camilo. ¡No! No la muele, comandante. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues si saqué todo el dinero y se lo estoy pensando en ganar el doble. ¿Y quién te ofrece eso en la vida real, por favor? Dejó chueco tu ambición. Si hasta me iba a dar un préstamo y toda la cosa. Mira, la empresa existe, pero no tiene liquidez. El mejor consejo que te puedo dar es que denuncies el fraude para sumarle más delitos a este tipo. Lo único que tiene que hacer es mantener la casa en buenas condiciones. Aquí está su uniforme. Yo no me voy a poner esa mugre. Es lo que hay, tía. Pruébeselo, a ver si le queda. ¿Ahorita? Pues claro. Vean nada más la ropa que trae puesta como que no va con su nueva casa. Ana, ándele. El baño está al fondo a la derecha. Voy a quedarme en casa de Severo Trujillo. El tal Armando Cisneros maneja todas las propiedades de ese hombre. Y me ha permitido quedarme ahí. Lo compadezco. Es un lugar horrible. Y seguramente asqueroso. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Me estás echando a la calle sin pensar en el lazo de sangre que nos une, Altagracia. Tú tampoco pensaste en eso. Cuando dejaste entrar a un ladrón a la casa. Y mucho menos cuando le contaste dónde guardábamos el dinero. Yo no se lo dije, Altagracia. Fuera de mi casa. Como heredera que soy, voy a pedir que se venda esta casa y la tienda. Para que nos repartamos todo a partes iguales. Tú pelea lo tuyo. Yo voy a pelear lo mío. Fuera. 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 Gracias por ver el video.